Pero como decía el Ministerio Público, a ninguno de los demás nueve imputados, posiblemente de mayor categoría, muchos de ellos que el doctor Hidalgo, desde el punto de vista del contenido del expediente, se le grabó el momento del apresamiento y por qué a don Freddy Hidalgo. Entonces carece de sentido, pero peor aún, peor aún, sigue el juez insistiendo y le pregunta si ha visto el video y le dice él que no. Es más, es él que dice que ni ha visto ese video, esas imágenes. Y el juez, de esa forma tan relajada, le dice, pero usted es menos curioso que yo, y mire, yo soy poco curioso, yo he visto ese video dos veces. O sea, ese error de la defensa de Freddy Hidalgo, posiblemente tenga como costo o una prisión preventiva o una prisión domiciliaria. Porque ya a partir de ahí, nada de lo que diga Freddy Hidalgo, el juez se lo va a creer. Nada, porque es lógico. O sea, le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad y la desaprovechó. Ni él, verdad, por la misma situación en la que se encuentra, pero mucho menos. Otro error que he visto en el desarrollo de esta audiencia, y vamos a los que no está hablando ni a los que está diciendo todo el mundo. Estoy tratando de no comentar lo que está comentando todo el mundo. La participación del doctor Minier, muy desafortunada, muy desafortunada. Lo primero que tú tienes que darle a un cliente es demostración de nivel, de que tú eres una persona coherente, elocuente, cuidadoso, pasivo. No ganarte al juez de adversario. Los jueces no están para tener adversidad porque tú lo enfrentas. No, claro, está. Pero los jueces son seres humanos. Y dependiendo del nivel que tú muestres, hasta la educación la mide un tribunal. Hasta la educación del imputado y hasta la educación de la defensa. Y hasta eso se premia, Víctor. Tú dirás, no, pero eso no está para primer señor. Es que un juez es un ser humano. Y usted no sabe con qué usted lo convence. Usted con una ofensa no va a convencer a un juez. Con un buen gesto usted lo puede convencer. Con una participación que demuestre honestidad suya o de su cliente, usted puede ganarse que el juez le ayude con disminuir la medida que se va a imponer contra usted. Entonces observo que ciertamente se han dado varios errores a los que yo he llamado gazapos procesales de las partes en el proceso que han sido desaprovechadas. He visto un expediente muy bien armado por la Procuraduría. Alberto, después de oírle a usted hablar de los errores de los gazapos jurídicos que se han cometido en el proceso del conocimiento de la medida de coerción, para edificar a los amigos televidentes. Porque usted sabe que gran parte del país ha estado pendiente de lo que está pasando en este conocimiento de esta medida de coerción. Mucha gente, uno para alimentar el morbo, otro porque están interesados en lo que va a pasar. Y muchos me lo están viendo, pero a veces sin saber en qué consiste este proceso. Entonces yo quisiera, Alberto, que usted con su experiencia y como abogado nos diera realmente cuál es la razón de ser del conocimiento de una medida de coerción para entonces venir con una segunda inquietud que yo tengo en ese sentido. Mira, una medida de coerción es una solicitud que hace el Ministerio Público o la parte creyente ante un juez para que el juez valore la pertinencia de una imputación y si existen elementos mínimos, mínimos, que vinculen al imputado con los hechos que imputa el Ministerio Público. En esa audiencia no se permite la producción de pruebas. ¿Qué es producción de pruebas? La producción de pruebas es que tú solamente dices en esa audiencia que tú tienes un testigo y ese testigo en su momento va a informar lo que va a decir en tu contra. En otra audiencia ese testigo lo dice. En esa audiencia actualmente tú le informas al juez que tú tienes el testigo. Entonces esos elementos de los que usted habla son los que se llevan, ¿verdad? Para mostrar que realmente existe la posibilidad de que ese acusado pueda ser llevado ya a un juicio de fondo. A partir de ahí. Bien, esos elementos lo asume el juez para determinar si esa persona continúa en el proceso con una de las medidas que prevé el Código Procesal Penal. Comenzando por la más grave, que es la última que se pone en el código, porque el juez debe primero ver si esa persona garantiza estar en el proceso con cualquier otra, menos la prisión preventiva. Para imponer prisión preventiva, el juez debe exigir que el Ministerio Público le pruebe que se trata de un hecho grave. Una. Dos. Que por ser el hecho grave, el imputado pueda obstruir las pruebas en caso de que haya dado demostración o haya hecho algunos actos, como es el caso de Pesce. Una de las teorías del Ministerio Público es que parte de los imputados estaban obstruyendo las pruebas, escondiéndolas, convenciendo testigos. Y esa es una de las razones para imponer la medida de coerción. Se valora también la posibilidad de que la persona pueda sustraerse del proceso. Por eso, la defensa está en la obligación de depositar un sinnúmero de documentos que demuestren que el imputado no tiene razón para huirle al proceso. O sea, no tiene razón para escapar del proceso, que no haya peligro de fuga a arraigo social. Muchas veces, la solvencia económica es una razón para que no haya peligro de fuga. En este caso, desde luego, los imputados no podrán utilizarla porque ese es su gran adversario. En ese sentido, Alberto, en derecho se dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y es los pronunciamientos que se han hecho. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que ya lo ha atildado, que son delincuentes. O sea, ya están como si fuese prejuzgado. ¿Es correcta esa posición y esos pronunciamientos que se han hecho ante los 11 y ante la mayoría de los imputados, por ejemplo, donde ya, bueno, si es como el Ministerio Público ha estado planteando en plena audiencia, pues ya debieran mandarlo a la victoria? O sea, usted como abogado, y por la experiencia que tiene, me gustaría saber si es correcto esos pronunciamientos que se han hecho durante el conocimiento de la medida de coerción, que no es más, como te acabas de decir, que es llevar ante los jueves los elementos que pudieran comprometerlo para que posteriormente puedan llevar a un juicio de fondo. Mira, ciertamente tú tienes que tratar al imputado como una persona que está revestido de una presunción de inocente. Es más, para la ley es inocente hasta por el contrario. Eso es para la ley. Eso es para la ley. Tan pronto el Ministerio Público decide solicitar medidas de coerción en contra de un imputado, si bien es cierto que debe respetarle un sinnúmero de derechos que sólo exige su presunción de inocencia, no menos cierto es que tampoco puede pedirle al imputado que lo trate como inocente, porque entonces sería contradictorio. Yo no puedo estar acusando a una persona que yo creo inocente. Yo no puedo estar imputando un hecho a una persona que yo creo inocente. Creo que hay algunos términos, algunos epítetos, que se han utilizado por parte del Ministerio Público, que no son adecuados en estos momentos, y posiblemente no se han adecuado en ningún momento. Tú no ganas nada con decirle a una persona, claro, un delincuente es el que ha cometido un delito, parece fuerte la palabra, pero las pasiones, las pasiones en los procesos penales no son fáciles de manejar, y son incluso parte de lo que hace que uno viva el proceso, o de lo que pone a vivir el proceso. Delincuente es una persona que ha cometido un delito, se ve fuerte la palabra, pero no es tan fuerte. Se ve fuerte, se ve duro, pero no es tan duro. Otra forma de describirlo. Se ve duro, pero no es tan duro. Delincuente, el que ha cometido un delito, y hay delitos que son de poca monta, pero un delincuente, entonces se ve fuerte, tú no le puedes pedir al Ministerio Público que trate al que él está imputándole un hecho como inocente, con palabras de inocente, porque entonces resulta contradictorio. Tú puedes ser cuidadoso. Por ejemplo, ¿qué se prohíbe? ¿Qué se prohíbe? Bueno, pero aquí se ha hecho prácticamente algo que está prohibido por la ley, se ha hecho una regla, los imputados, ¿qué se dice? Que los imputados no deben ser expuestos ante los medios porque eso vio la subdignidad. Pero estamos conociendo un juicio de medida de corrupción público y nadie ha dicho nada. ¿Alguien se opuso a que esa audiencia sea transmitida? Tú dirías, ¡ay, que eso es parte del principio de la publicidad, de la democracia, que el pueblo tiene que interagir? No, el pueblo tiene que saber y derecho a ceder. Pero ¿por qué ese proceso tiene que ser público que todos los medios lo vean? Pero así te pasa en un juicio público también, con testigos que no pueden ver lo que dice otro testigo, que no pueden ir a la sala de audiencia, pero están en una sala de audiencia o están en su casa viendo lo que dice el testigo y a este testigo le está prohibido estar en la sala de audiencia escuchando lo que dice el otro para que no se contamine. O sea, aquí se han violado, aquí se ha hecho de las exiciones, de las prohibiciones, se han hecho reglas porque ese proceso transmitido por los medios no es correcto. O por tuve una medida de corrupción y te sacan el... Aquí y el público no puede estar en una medida de corrupción pero porque este tiene que ser publicitado y todos lo celebramos y nadie lo critica. Eso es por... para respetar el principio de publicidad. Es que la publicidad y publicitar son dos cosas diferentes y nadie se ha quejado. Pero los imputados no pueden decir no, yo no quiero no quiero juicio público por entonces ellos mandan una señal con eso que no es correcta de que entonces ellos tienen algo que esconder. Lo que pasa es que se ha hecho de esa prohibición de la ley se ha hecho una regla tan, tan, tan fuerte que nadie se opone. Los medios solamente... Es más, el mismo sistema te prepara cámara para transmitirlo y eso está concebido en la ley. No, eso no está concebido en la ley. Así es. Entonces, se han dado las pasiones en el proceso penal. Muchas veces hacen que los las partes del proceso y los litigantes se salgan del contexto en que debe ser. Creo que el proceso va de la manera que podría conocerse en tres días. Creo que ese proceso podría terminar hoy o la madrugada de mañana. por la ventaja que tenemos un juez que tiene control absoluto del proceso. Sabe controlar las personas. Alberto, finalmente podría usted arriesgarse a decir cuando le corresponda al juez Juan Alejandro Varga tomar la decisión y decidir definir realmente el tipo de medida de coerción que va a tomar para los implicados. O sea, debe usted arriesgarse qué va a pasar por ejemplo con uno o con otro. Enumerarlo no es posible. ¿Verdad? Porque los detalles del proceso los tiene el juez. Pero si yo por ejemplo le mencionara tres de los imputados usted... Bueno, mira, yo entiendo que contra los hermanos Medina y contra Pagán y contra Rosa va a haber prisión preventiva. Entiendo, eso es lo que he visto. Entiendo que contra el doctor le pusieron la libertad en sus manos y sus abogados porque el abogado se le cayó sus abogados sus abogados la desperdiciaron pero todavía creo que el doctor puede recibir una prisión domiciliaria porque el juez es un juez que deja pasar se ve que es un juez muy, 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 muy maduro muy maduro y que aprendan mucho los jovencitos que están en la judicatura que saben posiblemente mucho, mucho, mucho